Tradición, orgullo, pasión, fillar de silos, una bodega, una familia. Desde este jueves el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta ya solo tiene ese reto por delante. Alfonso Fernández Mañuco ha dejado de ser alcalde de Salamanca y se centra en una pre-campaña autonómica que se presenta muy intensa. El PSOE y su candidato a presidir el Ejecutivo Regional Luis Tudanca también se ponen a la tarea con una escuela de gobierno que celebran este fin de semana en Salamanca. La política ha dejado de ser cosa de dos actores y ya nada se puede dar por seguro. Un escenario apasionante que nos obliga a estar abiertos y adentros a cualquier sorpresa. Bienvenidos. Nuestra imagen del día la hemos encontrado hoy en el Ayuntamiento de Salamanca y en el primer pleno sin Alfonso Fernández Mañuco de Alcale. Hoy ha sido el último día de sus siete años y medio al frente de la corporación. Ayer firmaba su renuncia voluntaria al cargo y al acta de concejal Fernández Mañuco, ya candidato del PP a la presidencia de la Junta a tiempo completo. Y su agenda basa ahora por recorrer los 2.248 municipios de la comunidad. Dice que ese es su objetivo y que ya ha recorrido 10.000 kilómetros. Mañuco ocupa ya todo su tiempo en preparar las elecciones. A partir de ahora lo voy a dar todo por Castilla y León. Y su agenda pasa por recorrer todos los municipios y reunirse con todos. Cualquier persona individual o organizada de manera colectiva tiene las puertas abiertas. Quiere trasladar un mensaje de futuro en el que ofrece una Castilla y León mejor bajo la premisa autonómica. Las autonomías, la autonomía de Castilla y León ha sido fundamental para que las personas de nuestra tierra vivan mejor. No solo las del mundo urbano, sino especialmente las del mundo rural. Defiende la autonomía y niega que el PP quiera recentralizar competencias y sí fortalecer los instrumentos de control del Estado. Es bueno para las chicas y chicos de Castilla y León que haya una prueba única de acceso a la universidad española. Eso no es recentralizar, eso es defender la igualdad. Lo fundamental no es que haya más o menos competencias en una comunidad autónoma o no. Lo importante es defender la unidad de España, lo importante es defender la fortaleza de España. Asegura que el resultado de las elecciones andaluzas y la irrupción de Vox no ha influido en que este sea el momento de dejar la alcaldía. Dice que desde octubre estaba previsto y que esa convocatoria electoral solo retrasó la agenda. Luego vamos a hablar mucho de pre-campaña porque tenemos que entrevistar a la secretaria de organización del Partido Socialista y también con nuestros tarturianos, como no, hablaremos de los meses que se nos avecinan. Las Cortes han aprobado esta tarde por un amplio consenso la primera ley de transporte de viajeros por carretera de la comunidad. La norma implanta un nuevo modelo de negocio para los empresarios del sector que se ajusta a las exigencias de Europa y recoge el servicio de transporte a la demanda. El consejero de Fomento la ha defendido como una ley que iguala a los ciudadanos del medio urbano y del medio rural. La primera ley de transporte de viajeros por carretera de Castilla y León es ya realidad. No nos valía el marco de normativo europeo y nacional. Necesitamos un marco autonómico específico. Un marco acorde con las peculiaridades de nuestra comunidad que es lo que defiende la Junta se ha conseguido ahora porque además de adaptarse a los nuevos tiempos... Garantizamos la accesibilidad universal del transporte público en todo el territorio de Castilla y León donde haya un asentamiento fijo de población. La nueva ley en la que se ha tenido en cuenta todo el sector nace en medio del consenso político. Uno de los puntos fuertes, el transporte a la demanda, que se adaptará más al usuario. Que por fin pueda volver a ser un transporte verdaderamente a la demanda, que por fin deje de prestarse como un sistema de transporte general regular con preaviso. Especial atención también para el sector del taxi y para la movilidad sostenible. La creación de una oficina de la bicicleta que podrá ver el uso de la modalidad y de la intermodalidad de este vehículo. Con este panorama... Comienza la votación. El acuerdo ha sido casi absoluto. La excepción Ciudadanos que ha decidido abstenerse porque echa en falta más ambición. Nos faltaba ese Big Data, nos faltaba el coche autónomo. El propio presidente de la Junta ha querido compartir con el sector la importancia de esta ley. Su primer gran reto, el desarrollo de un nuevo mapa con todas las concesiones del transporte en Castilla y León. Porque el actual, por imperativo europeo, caduca en diciembre del próximo año. En ese mismo pleno se ha elegido al sustituto de Óscar López en el Senado. El político socialista ahora es el director de Paradores y su puesto de senador autonómico llevaba vacante desde hace cinco meses. Hoy las Cortes de Castilla y León han designado a Antidio Fagúndez, presidente de la Alcalde de Zamora en sustitución del Segoviano. También se ha renovado el Consejo Consultivo y a cuentas con los votos de PP y PSOE Agustín Sánchez. Y Mario Amil y Vía presidirán ambas instituciones respectivamente, con el propósito de acercarse más a la sociedad. Intentaremos hacer el trabajo lo mejor posible, continuando una labor que hasta este momento ha sido magnífica. Intentar también trasladar algo que he hecho en el Consejo Consultivo, que es la formación permanente. Nosotros hemos, durante estos años, acometido con las diputaciones provinciales, con las Cortes de Castilla y León, permanentes jornadas de formación en contratación pública, en responsabilidad patrimonial. Una gran plataforma para trabajar en favor de esta tierra, que tanto lo necesita y que tanto espero que lo agradezca, y también por los tamoranos. Este periodo de sesiones termina la semana que viene, con el último pleno del año. Antes, el viernes y el sábado, el PSOE regional va a poner las bases de su programa electoral en la Escuela de Gobierno, que celebran en Salamanca. Y esa ha sido la excusa para invitar a la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León esta noche, en su tiempo de entrevista. Ana Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Ya me dirán, ¿de qué van a hablar en esa Escuela de Gobierno? Pues vamos a hablar de las cuestiones que preocupan a los castellanos y leoneses. De la Castilla y León del siglo XXI. De la Castilla y León, de presente y de futuro. Porque se trata de que el programa de gobierno que los socialistas estamos elaborando y trabajando desde hace muchos meses ya, sea algo de lo que nos sintamos copartícipes, sólido, un proyecto de presente y de futuro. Se trata de devolver a Castilla y León la prioridad. Se trata de que Castilla y León vuelva a ser tierra de oportunidades, que vuelva a formar parte del proyecto global de nuestro país. Porque, desgraciadamente, los últimos gobiernos del Partido Popular nos han situado a la cola, no solo de todos los indicadores socioeconómicos, sino también nos han quitado el peso específico que, políticamente hablando, nuestra comunidad tenía o tuvo en algún momento en el proyecto global de nuestro país, de España. Van a tirar ustedes la casa por la ventana, ¿no? Porque han confirmado la presencia de varios primeros espados del Partido Socialista, ¿no? Sí. Miren, nosotros pensamos que la política, sobre todo en estos tiempos de política, del odio, de frustración, del insulto, en muchas ocasiones, debe ser útil para la gente y para las personas, para los castellanos y leoneses en este caso, dado que vamos a trabajar nuestro programa de gobierno. Y, desde luego, creemos que estamos en las mejores condiciones, bajo la premisa de la unidad, que es nuestra máxima fortaleza, con un líder consolidado, solvente, reconocido en Castilla y León, comprometido con su tierra, como es Luis Tudanca. Tenemos equipo y necesitamos crear un potente, un sólido programa de gobierno. Para eso, como le digo, contamos con los mejores. Están quienes ya han puesto en sus territorios medidas encima de la mesa que ya son tangibles. Si los socialistas decimos que queremos recuperar para la sanidad pública el hospital de Burgos, es porque antes nos hemos visto con Chimo Puig, que ha revertido el hospital de Alcira para la sanidad pública en Valencia. Si decimos que queremos poner en marcha un plan de recuperación del talento, es porque ya hemos estado con el señor Page en Castilla-La Mancha y ya es una realidad tangible que disfrutan vecinos de Castilla-La Mancha. Por tanto, no vamos a entrar en esa especie de ofertones electorales que hace el Partido Popular instalado en esa vieja política, sino que queremos, con los mejores, crear realidades tangibles con las que acercarnos a los castellanos y leoneses. Y lo vamos a hacer con socialistas, pero, como le digo, estamos unidos. Del primer al último de los socialistas está detrás de Luis Tudanca y para ganar elecciones, que es a lo que salimos los socialistas el próximo mes de mayo en Castilla y León. Necesitamos ampliar todo ese espectro a la sociedad de Castilla y León. Y nos acompañarán también, y con esto finalizo, personalidades muy representativas de su ámbito. Estarán con nosotros plataformas en defensa de la sanidad, estarán, por ejemplo, en lo que tiene que ver con educación, el rector y el vicerrector de la Universidad de Salamanca, quienes yo les agradezco especialmente su participación en la misma. A Juan Vicente Reano le van a invitar, ¿no? Se lo digo porque le están tirando muchas flores últimamente. Ayer fue el secretario general del PSOE, Luis Tudanca, el que le dijo, aquí estamos los del Partido Socialista para defender el estado de las autonomías, y usted habló de su seriedad frente a la radicalización, dijo de Mañueco. Miren, en estos momentos en que parece todo muy lógico, muy desquiciado el mapa político, se agradecen posturas sensatas en las que incluso poder pactar las diferencias y priorizar en asuntos de comunidad, en este caso. Bueno, el señor Herrera, nuestras diferencias ideológicas son abismales. Su dejación y su proyecto agotado en un fin de ciclo decadente le ha hecho mucho daño a esta comunidad autónoma. Pero, hombre, en 17 años uno también tiene algo de legado y a nosotros nos gusta ser honestos. Entonces, probablemente buena parte del legado del señor Herrera será esa defensa del autonomismo útil, que sí ha sido útil. Y el propio señor Herrera, ante declaraciones del presunto sucesor, señor Mañueco, del señor Casado, diciendo que apuestan por una recentralización de las competencias, alertaba y decía, ojo, ¿por qué detrás de esas ideas radicales de devolver esas competencias al estado puede estarse poniendo en cuestión el propio estado del bienestar? Oiga, no nos den a elegir. Desde luego elegimos la mesura, la moderación y la serenidad del señor Herrera, que, por cierto, se parece mucho a la mesura, a la serenación que tiene Luis Tudanca, que es un hombre muy, muy apegado a esta tierra, muy poco amigo de radicalismos que nos preocupan y nos inquietan en los partidos de la derecha y que en este momento encabeza el señor Fernández Mañueco. Mira, por Alfonso Fernández Mañueco le pregunto, ¿por qué hoy, precisamente, se ha hecho efectiva su renuncia a la alcaldía de Salamanca? ¿Ha dejado para usted ya de ser presunto candidato del PP a la presidencia de la Junta? Bueno, tengo que decir, en primer lugar, que ha dimitido en diferido, bien fiel al estilo del Partido Popular, anunció que dimitía, luego ya dimitió, en fin, estas cuestiones que le gusta hacer a la derecha de la comunidad autónoma también. Yo soy muy respetuosa con los procesos orgánicos, no sé que le hayan designado todavía candidato y, bueno, conociendo a los populares son capaces de cualquier cosa, por tanto, para mí, de momento, es presunto candidato. ¿Le ha pedido perdón al secretario autonómico del PP por decir que usted tenía problemas psicológicos? Bueno, ni me lo ha pedido ni lo necesito que me lo pida, yo creo que los responsables políticos podemos decirnos libremente lo que opinamos desde distintos puntos de vista, pero creo que hay líneas que no se deben cruzar, como es la falta de respeto. Yo lamento que, para desgracia del señor Vázquez, debo decirle que me encuentro en plena forma, que supongo que es lo que le preocupa yo y mi partido y el equipo de los especialistas de Castilla y León. Voy a ir al origen de esta discusión, donde usted en buena medida reprochaba esas declaraciones de Francisco Vázquez en un medio de comunicación en el norte de Castilla, donde venía a decir que el Partido Popular parecía que estaba dispuesto a ceder determinadas alcaldías a cambio de lograr un apoyo para mantener la presencia de la Junta de Castilla y León. Si el Partido Socialista de Castilla y León se ve en esa tesitura, ¿lo haría o no? ¿Negociar alcaldías a cambio de mantener el poder en la Junta de Castilla y León? No, nunca. Con contundencia. Porque, mire, somos absolutamente respetuosos con los ciudadanos que depositan, mediante un voto, la confianza en nosotros. Y si un palentino decide coger el voto y depositar su confianza en el señor Polanco, si algún día fuese candidato a repetir a la candidatura de la alcaldía en Palencia, se preguntará a quién venderán al mejor postor al día siguiente su confianza, a cambio de mantener el poder en la Junta. El PP está en eso, en las cuotas de poder, en mantener el poder de la Junta, a cambio, incluso, de las alcaldías. Miren, nosotros tenemos un respeto profundo y con visiones democráticas profundas. Esto no es un chalaneo, esto no es un mercadeo. Hay que respetar la voluntad soberana de los castellanos y leoneses. ¿Qué problema tiene el Partido Popular? Pues que el señor Vázquez dijo lo que piensan y lo que tienen encima de la mesa, y lo que tenemos encima de la mesa todas las fuerzas políticas de esta comunidad. Y es que el Partido Popular tiene perdida, de forma holgada, la mayoría absoluta en Castilla y León. Y van a perder las elecciones, muy alejados de la mayoría absoluta. Pero es que además tienen enfrente a un Partido Socialista más fuerte y más unido que nunca, que sale a ganar las elecciones, que es consciente del nuevo escenario político que hay en nuestra comunidad. La fragmentación política ha llegado para quedarse también en Castilla y León. Ya no hay bastiones tampoco en Castilla y León. Y eso lo saben en el Partido Popular. Ahora, el señor Vázquez sale y dice, firmamos por tener 35 procuradores. Si la mayoría absoluta son 43, usted está afirmando que salen a perder las elecciones. Que a mí me parece muy bien. Nosotros salimos a ganarlas. Salimos a ganarlas. Pero, si no hubiese mayorías, le aseguro que los elementos de negociación serán sobre proyectos, sobre las preocupaciones de nuestros vecinos, sus problemas. Nunca jamás un chalaneo de cambios, de puestos, ni de nombramientos como el que proponía el señor Vázquez. A partir del año que viene... Lamento que le hayan mandado rectificar y me tenga que insultar a mí para... No, 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 solo una duda. A partir del año que viene, la mayoría absoluta va a ser inferior, ¿no? No hay menos procuradores, ¿verdad? Correcto. Lamentablemente, y bajo la única responsabilidad del Partido Popular en Castilla y León, en las próximas elecciones de salida elegimos tres procuradores menos. Tres menos, eso es. Debido a la pérdida de población. Y, por tanto, la mayoría absoluta estará, si no me equivoco, en 41. En 41. Dicho esto, el Partido Popular va a quedar muy lejos. Muy lejos de esos 41. Después de lo visto en Andalucía, sin embargo, ¿no ha aumentado la preocupación en el Partido Socialista? No, mire... Puede perder un feudo histórico. Son dos escenarios muy distintos. Yo tengo que decirle que, aún habiendo ganado las elecciones, no es un buen resultado para los socialistas. A mí me gusta ser muy honestas. Para nosotros Andalucía, además, es un lugar emblemático, es especial, tiene muchas connotaciones para los socialistas españoles. A partir de ahí, extrapolar a Castilla y León, pues no lo veo excesivamente extrapolable, salvo... Mira, yo veía al señor Maroto hoy en una entrevista del Partido Popular que decía y justificaba su acuerdo con la extrema derecha de Vox, que parece que pueden materializar en los próximos días, diciendo que en aquellos sitios donde ha habido un régimen de casi 40 años, hay que obligatoriamente pactar con quien sea para formar gobierno. Y le preguntaban, ¿pero eso en otras comunidades autónomas donde ustedes gobiernan también hay regímenes? Como le decía antes, nosotros respetamos profundamente las normas de la democracia y somos conscientes de que vivimos una democracia parlamentaria y representativa. Ahora, bajo la opinión del señor Maroto, aquí hay un régimen que hay que cambiar. Y si algo extrapolamos es que los vientos de cambio también llegan a Castilla y León y quienes aquí llevan más de 30 años gobernando es el Partido Popular. Y aquí también llega la fragmentación política. Y los ciudadanos en Castilla y León han perdido la resignación. Es el momento de cambiar las cosas. Dice usted que Castilla y León no es Andalucía, pero hay quien achacaba, y algunos dirigentes también de su propio partido, del Partido Socialista, de hecho la diputada Valle Sartana, Soledad Rodríguez, tenía que decir que en buena medida la culpa de los resultados del PSOE en Andalucía la tiene Pedro Sánchez y sus pactos con los independentistas. Y claro, eso también puede influir en Castilla y León. Mire, yo creo que Soraya Rodríguez manifiesta una opinión personal y estrictamente personal suya. Porque además todo el mundo sabe que tampoco suele... Pero no se puede votar aquí también en clave nacional, por así decirlo. Le contesto primero a la pregunta. Soraya Rodríguez, que además sabe que sus postulamientos y sus opiniones estrictamente personales no son muy representativas de aquellos a los que en primera instancia representa, que son sus compañeros en Valladolid. Y por tanto es una opinión personal y respetable. Pero no es la opinión que nosotros desde luego tenemos y que creo que hoy el presidente del gobierno ha dejado suficientemente claro la firmeza, la determinación del gobierno de España. Nosotros no firmamos acuerdos con los independentistas. En el Congreso de los Diputados hubo una moción de censura, donde se censuraba a un presidente cuyo partido había sido condenado por corrupción. Y cada parlamentario votó en conciencia lo que quiso. Por cierto, el señor Rivera apoyaba al señor Rajoy en aquel gobierno. No es lo mismo una moción de censura que acuerdos de gobierno. Acuerdos de gobierno va a hacer la derecha con la extrema derecha en Andalucía, por lo que parece. Nosotros no hemos pactado con independentistas. Y si hablamos de la situación estricta de Cataluña, pues si se vuelven a dar las circunstancias, estoy segura de que al presidente del gobierno no le temblará la mano. Con la Constitución en la misma, tomar las decisiones que tenga que tomar. Por tanto, sí que le diría a Soraya Rodríguez que no esté preocupada, que puede estar tranquila. Sabemos lo que estamos haciendo y que las cosas se están haciendo bien. Dicen que no había acuerdos, pero es verdad que al final sí que le han pedido, por así decirlo, el voto para poder sacar adelante los presupuestos. Mire, podemos hablar de los independentistas o de los representantes de Vox. Mire, a mí no me gustan sus postulados ni sus planteamientos, pero respeto profundamente a sus votantes. Hay votantes de Vox y yo los tengo que respetar. Y por tanto, combato sus ideas y sus planteamientos. Siendo socialista no puedo compartir algo que no sea la lucha contra el racismo, la xenofobia o contra la igualdad de las mujeres con lo que nos cuesta en este país. Con respecto a los independentistas, no comparto en absoluto nada con el independentismo, pero esos representantes son legítimos y en una moción de censura votan. ¿Y a usted le preocupan los resultados que puede tener Vox en unas elecciones autonómicas y municipales aquí en Castile? A mí me resulta inquietante. Me resulta inquietante. Creo que los partidos de la derecha no están haciendo las cosas bien. Porque si los partidos de la derecha no estuvieran yendo hacia posturas tan radicalizadas, yo creo que Vox no estaría ahí. Miren, yo tengo la percepción de que a Vox no le hace falta ni hacer declaraciones, ni mítines, ni actos de campaña. Que ya el señor Casado y el señor Rivera le hacen la campaña electoral. Y por tanto creo que la derecha tendría que hacer un ejercicio de reflexión de por qué está creciendo la extrema derecha en nuestro país. Estoy segura de que en Castile y León probablemente esté sucediendo también porque no somos ajenos a la realidad de nuestro país. A mí me preocupa y me inquieta como mujer y como ciudadana comprometida en la defensa de ciertos valores de convivencia. En Andalucía también se le dicen parte de Susana Díaz, ¿no? Cuando hablo de Vox, precisamente. Yo desde luego no lo comparto en absoluto. A los políticos, a los que estamos además en la organización, nos gusta hacer análisis sosegados de por qué se han producido las votaciones y creo que la pérdida de votos está en nuestro debe, que también nos debemos una reflexión de por qué muchos socialistas se quedaron en casa, que tenemos que trabajar sobre eso y seguir en los problemas cotidianos de la gente. Los políticos tenemos que ser útiles para nuestros vecinos, que es a lo que nos dedicamos en Castile y León y lo conseguimos, fíjese. En los últimos plenos de las Cortes, desde la oposición, hemos conseguido obligar y consensuar con todos los grupos la bajada de tasas universitarias, que haya unidades de ictus en todas las provincias. Lamento que hay días como hoy en los que no hayamos conseguido ese consenso para aprobar un plan de dinamización en Zamora, pero si en la oposición somos útiles, los castellanos y leoneses tienen que saber que en el gobierno mucho más. Quedan seis meses, menos de seis meses, para las elecciones autonómicas y municipales y usted como secretario de organización imagino que será la que les tiene que poner tarea a todos los candidatos. Les va a tener firmes, ¿no? Bueno, yo creo que ya me conocen. O sea, va a ser una campaña dura, una pre-campaña y una campaña dura. Los socialistas llevamos trabajando mucho tiempo, yo creo que la nueva política y el nuevo escenario político hace que las campañas electorales sirvan ya para poco. Es una realidad muy superada por los ciudadanos y nosotros hemos tenido que ir tomando nota, ¿no? Cuando veo al señor Mañueco, presunto candidato, haciendo promesas electorales de imposible cumplimiento o incumplidas en décadas por el Partido Popular en Castilla y León, que ahora va a hacer él en dos días, me pregunto si no se han enterado de nada de lo que nos ha dicho la gente. Ya no quieren eso, no les sirven. Los socialistas de Castilla y León llevamos mucho tiempo trabajando comprometidos con esta tierra, en situaciones difíciles. Luis Tudanca ha pateado del primero al último de los municipios de Castilla y León y eso lo saben los castellanos y leoneces, conoce su realidad, conoce sus problemas, cree tener un buen equipo y un buen programa de gobierno para buscar soluciones juntos y, por tanto, creo que esa distinción está encima de la mesa. Los socialistas de Castilla y León estamos preparados para gobernar Castilla y León. Ana Sánchez, secretaria de la Organización del Partido Socialista en Castilla y León, gracias por acompañarnos esta noche, además, después de dos jornadas intensas, los plenos últimamente de las Cortes están siendo, vamos, pero... Intensos, intensos, hay vida, hay vida política en Castilla y León. Así es, gracias Ana, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, enseguida volvemos con nuestros sartuleanos. Hasta ahora. ¡Gracias!